...en el Mundial de Indonesia, por cero tantos a uno el gol de penalti de Brumann. Nos dejó fuera de... ...Español, que sigue monopolizando el juego. Ahora por la banda derecha, Fortea. Avanza con la pelota, el campo traba lucha y acaba venciendo finalmente. Juega en la parcela defensiva. Fortea, cambio de velocidad para dejar por el... Rechazada, intenta llegar a la porfía y sale vencedor nuevamente. Juan Carlos Murcia, el ataque. David Otorbi. Históricamente siempre se nos ha dado muy bien jugar contra Alemania. Ahora te lo cuento. Porque viene Isekor, Isekor que quiere probar con... Siempre ha sido más favorable hacia nosotros esos resultados. Arranca la moto Torbi, Otorbi que quiere sacar el... Juan Martínez. Tiene que tocar hacia atrás, está a punto de marcharse la pelota a Fortea. Combina con Otorbi nuevamente. No sea un delantero tan fijo, un delantero tan tanque. En el centro de Fortea busca el... Quien acababa rechazando la pelota, el centro ahora de Fortea. Están haciendo también muchísimo daño. En un 3-4. Con doblete de Guiu, otro de Mesa y da Silva en propia portería. Cabo Verde, futbolista que es media punta. También puede jugar como extremo izquierdo. Es ambidiestro. Donde que España... Ha puesto una marcha menos. Fortea. A poner la pelota desde la esquina. Bien el combinado. Bien. Hay muchos de los futbolistas que... Lograron... ...española. Por lo tanto, pueden volver ya nuevamente la... Bueno, pues... Marca el sexto. Prácticamente no ha dejado a Alemania ni aclimatarse. Sobre la figura de Keumon. Aparece por ese sector. Transita por el sector diestro ahora la selección española. Fortea. En el juvenil a Guille Fernández. Ataca Fortea. Ataca España. La bicicleta entrega para el centro. Estaba protegiendo su posición Joan Martínez. Y ojo porque quiere desplegarse. Ahora Alemania. Lo hace bien en el cierre. Fortea. Empezar a refrescar y puede empezar... ...incluso a llover en... ...el Día de los Enamorados. A las 12 del mediodía ante la selección de Países Bajos. Busca el octavo la selección española. Quiere tirar la pared. Sauk se la lleva a trancas y barrancas. Quiere marcar el de la honra. Alemania. Pero lo hace fenomenal España. De Irlanda. Y de los ocho grupos que hay... ...los ocho primeros se clasificarán. Y los siete mejores segundos también se clasificarán para esa... ...La mueve nuevamente España. ...Chuecos tira la bicicleta. Logra azafarse de Keumo hasta línea de fondo. Intenta llegar hasta el filo del alambre para... ...ahora Toni Fernández como venía la ayuda defensiva de Boris Loom. ...la mueve España. La selección española aunque lo hace de forma circunstancial porque vuelve a la calle.